El alcalde de Abarán me ha presentado un proyecto que puede ser estratégico y al mismo tiempo importantísimo para la región. Se trata de construir en Abarán dos plantas de energía solar fotovoltaica de 50 megavatios, lo que va a comportar un empleo durante la construcción de más de 500 personas y aproximadamente una inversión de 230 millones de euros. Estas inversiones son importantísimas para la región, no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino también desde el punto de vista del aprovechamiento energético, ya que producen una energía limpia y si se tiene en cuenta que la inversión va a ser de 230 millones aproximadamente y que se va a dar un empleo a más de 500 personas durante la construcción, es un proyecto que nos interesa, que apoyaremos, que valoraremos, respetando siempre la legalidad vigente y teniendo en cuenta los condicionamientos medioambientales que pueden jugar en la construcción de estas plantas.